Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú no pensado Quizás, quizás, quizás ¡Ay, Dios! Me estás perdiendo el tiempo Pensando, pensado Por lo que más te quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Ándale, ándale! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!